Habla de estar del hotel, ¿no? Tenía que ver el televisor. Mejor que comenzó a buscarlo muy desesperadamente por los chicos, ¿no? Lo comenzó a buscar, le iban dando datos, que le han visto por acá, por allá. Y lo encontró, dice, en la riera de un río tirado ahí, recontrafumado. Había vendido el televisor, pues, por 20 soles para comprarle su pasta. La irresponsabilidad era una de sus características principales. Pocas veces, Droncano llegó a tiempo para una pelea. Bartra lo marcaba de cerca, pues, pero tenía que organizar los preliminares, los buceadores. Volteó y se había desaparecido, Droncano. Y me dijo, oye, ¿qué me ha ido? Dice, ya le había dejado de irse, que se había olvidado sus zapatillas. Uy, y se acabó, dice, no vuelve más. Pero parece que se ha ido a fumar su pasta, no sé, regresó, subió al ring y en el segundo round ya estaba con la lenguaje. Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada, que con dinero se puede obtener. Su fama, o mejor dicho, su mala fama, también trascendió nuestras fronteras. Ocurrió cuando la Federación Argentina lo invitó a boxear una temporada en Coliseos de Buenos Aires. Y él empezó a entrenar normalmente y parece que estudió cómo todos salían del camarín y entrenaban, dejaban sus pertenencias. Ahí me pusieron a mí el terror de los gallos argentinos. ¿Por qué era eso? Porque el que me lo ponían adelante le rompía la cara. Y los argentinos cuando ya iban pues hasta el camarín y buscaban su plata, no tenían sus pesos. Y entonces empezaron a averiguar cómo sucede, qué está pasando, ¿no? Entonces dijeron, no, el peruano es el que viene primero. Así que lo esperaron, le hicieron una trampita y lo abollaron, como se dice, vulgarmente. Y el presidente de la Federación Argentina, que le había tomado mucho cariño, le hizo que le ponga un diente de oro y lo regaló. Pero después se sacó y vendió el diente acá. Pero era algo espectacular, Mario. Ya en Lima, en julio de 1989, Broncano volvió a prisión. Esta vez, por asaltar nuevamente a un transeúnte. La vida en la cárcel es dura para el que no se ha enfermar. Y no puedes lavar un plato, no puedes lavar una olla. No puedes cocinar, no puedes cocinar, no puedes lavar un pantalón. No puedes... No, no puedes que te quede, o te maricón. Bueno, por ahí del... El inteligente sobrevive. Yo fui a Lurigancho a hablar con él. Se me está cayendo las labios. Me da mucha pena. Yo fui a Lurigancho y conversamos muchas veces. Lo he entrenado en Lurigancho. Bueno, lo agradezco por lo que... La confianza que usted ha pusitado en mí, como se lo dije anteriormente, no lo he hecho. Días después, nuevamente, la libertad. Otra vez las malas juntas. Y una vez más, compromisos incumplidos. Bueno, esta es la cuarta vez que yo he estado en la cárcel. Y también la última. Él se lo encontraba durmiendo por ahí, por cualquier parte. Con tanta plata que había ganado. A los dos, tres días, no tenía ni un medio. A mí me pagan lo que yo hago, si quieren. ¿Cuánto vale una pelea de Mario Broncano? Una pelea de Mario Broncano, de 10 raos. De 6 raos. Vale 500 soles. En julio de 1990, tuvo otra oportunidad más en su carrera como boxeador. Esta vez, ante el argentino Carlos Blasiar. Aquella noche, estuvo a punto de obtener otro título continental. Pero nuevamente, la fatalidad, la indisciplina y la droga se cruzaron en su camino. Según los especialistas, Broncano tenía tuberculosis. La pelea está simplemente en intercambio de golpes. Estamos por el quinto asalto. La mitad del combate que está pasando. Cuando yo estaba con él en la concentración, él comenzó a toser, ¿no? Ocupar él, ¿qué tiene? Y él entró a mi amigo que él había tenido fiebre. Pero tú no puedes pelear así. Fue decisión de él. Que quería boxear. Estaba acostumbrado a ganar la pelea fácil. El cuarto rao, el quinto rao. No, no, no. No se desesperaba tanto. Porque ese sí que es argentino que fue demasiado fuerte y le duró. Séptimo rao, le dieron el agua y ya estaba bastante agotado. Si tuviera tuberculoso el profesor, el doctor le hace el examen médico y no pasa. Se atoró con el agua. Hasta que yo, el séptimo rao y los caminos, el chino, ya no da más del hombre. Pero, no, de repente, ahorita, no, ya no da más. Así que se le decía a Olivero que tiraba la toalla, no, no, porque ya no podía el hombre. Por ahí decían que llegaba a ser campeón mundial. Lo que conocemos de boxeo, sabíamos que eso no iba a suceder nunca. Porque, ¿qué le digo? Ya sus pulmones estaban destruidos desde muy niño, consumía droga. Con la justa llegaba el pecerrado. Por esos días, en los que tenía cierta tranquilidad económica gracias a sus puños, Broncano tuvo dos hijos, Ernesto y Carmen, con Rosa Castro González, su mujer de toda la vida. Fui feliz cuando nacieron mis hijos, cuando estaba con mi esposa. Y, muchas veces, me sentí feliz. Sin embargo, esos momentos de felicidad se veían opacados permanentemente por sus pechorías. En noviembre del 93, compró otro boleto de regreso a la sombra. Bueno, a lo de años atrás ha cambiado bastante. Ahora hay más respeto hacia uno mismo, no hay hecho de sangre y muchas cosas de los mismos. Mario paraba con ellos, ¿no? Con su grupito. Era Manarelli, estaba González, el Ángel Vengador. Lo considero mi amigo, mi amigo, mi amigo. Manarelli, el niño, el niño. Corríamos, nos damos tres, cuatro, cinco, seis huesos, saltó el penal a todos. Al regresar, su última oportunidad en un cuadrilátero. Hablo con el coronel y me dice, mira, hay que hacer una pelea acá dentro de Urigán. Y nunca se había hecho, ¿no? Y también, el penoso incidente que le costó el ojo izquierdo. Tiene un clavo en el hueco y era tirado y él salió y eso me ganó. Esa vaina, si ya se desconocía. Ingresó dos veces al penal de Lurigancho. Me parece que se ha ido a fumar su pasta, ¿no? Se regresó y en el segundo rango estaba con la limón. Broncano tenía tuberculosis. Lo pescaron robando dos pollos en un mercado o un reloj y salían todos los periódicos, todos las cámaras de televisión le seguían. Pero cuando peleaba no le sacaba a nadie, hermano. Y ese era también el problema que teníamos nosotros los promotores y él también, ¿no? En su ego, que cuando él le hacía algo bueno nadie le sacaba. Entonces le decía, ¿para qué voy a hacer cosas buenas si nadie me publica? Sin embargo, la organización de una promocionadísima pelea en Lurigancho, en la que tuvo como colaboradores a compañeros de celda como Luis Manarelli, devolvió a Broncano a la sección deportiva de los periódicos. Entonces yo me entrené, me entrené, me entrené bien, me entrené bien, porque yo sabía lo que venía. Lo hice, me lo hice. Pero los hermanos de Broncano nunca resaltaban casi sus éxitos. Siempre sacaban las cosas malas de él. Por ejemplo, mira, una vez, cuando él se iba a hacer una pelea, él... para la pelea necesitamos publicidad. Y él me decía, Jorge, deja, mira, robar un pollo, vas a ver que mañana salimos en todos los periódicos. En mayo del 95, fue indultado por el Día de la Madre. En aquellos días, la prensa especulaba con su inminente reaparición en las competiciones oficiales. Y él decía sentirse más fuerte que nunca. Para volver a boxear. Nunca más. Bueno, he salido con otra... con otro pensamiento, ¿no? He salido como se dice positivamente. Y con la ayuda que tengo ahora, también. Todo bien que lo voy a hacer. Solo dos meses después, regresó al Urigancho. Esta vez, por consumir pasta básica de cocaína. Lamentablemente, mira, si hay alguna persona que tuvo las mil y una oportunidades, se ha sido maravilloso. Porque mucha gente creía en él por las condiciones que tenía. Entonces, trataban de recuperarlo. Trataban de hacerlo entrenar, de apartarlo de la droga, darle comodidades. Él le robaba a la persona que lo estaba ayudando. El dirigente de Antenuto trató de cobijarlo, tratar de enderezarlo. No sé si lo llevó a trabajar, a su padre, no sé, pero lo llevaba. Y un día en la federación le dijo, espérame que subió y bajó y lo dejó en el auto. Y broncarnos al hombre que lo estaba ayudando. Le rompió la guantera y le sacó un revólver. Sin duda, la experiencia más terrible de su vida no ocurrió entre las cuerdas. Sucedió en febrero del 97, cuando en la trifulca de un robo a un vendedor de frutas, perdió el ojo izquierdo y con él, toda posibilidad de volver al boxeo. Ese día él estaba un poco ebrio. Fue como a pedirle una fruta. Agarrando una fruta. Mi papá habrá pensado que le ha querido robar. Agarro un palo, de esos palos que le tapan los cajones de uva, de los cajones de mango, tiene un clavo, lo voy a ir retirado. Le mandó un palazo. Y ahora se le escribe y se le clave en el ojo. Se ha desmayado. Y ahora que se ha desmayado, ya estábamos en el hospital sin ojo. Los relatos son contradictorios. La primera versión es la del vendedor y consiste en que Broncano intentó arrebatarle una fruta porque tenía hambre o simplemente porque quería tener algo para canjearlo por droga. La segunda es la del propio Mario. Él asegura que intentó ayudar al comerciante para enfrentarse a unos asaltantes. Lo cierto es que llegó con una herida profunda en el ojo izquierdo y en el párpado también un poco de compromiso. El mayor compromiso era el globo ocular, definitivamente. Entonces se sometió inmediatamente a una operación para suturarlo, repararlo. Nos dimos cuenta de que no tenía función visual. 14 meses injustamente siendo el agraviado, perdiendo yo mi vista. Y ellos creen que porque lo van a mandar 5 años, pero se vuelve a recuperar. Y dicen, no, yo sé donde vive, yo sé donde todo. Pero todo cae por su propio peso. Ya tendrá su vuelo en algún momento. Con eso no quiero decir que le voy a hacer algo. Algo le tendrá que pasar porque eso es una maldad. Así, perdió a su familia. Como para terminar de hundirlo, pocos días después del incidente, su mujer, Rosa Castro, decidió abandonarlo. Perdí, 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 perdí a la madre de mis hijos. Ahora me encuentro solamente solo con mi mamá, que mi mamá vive en su casa, yo vive en mi casa. El Mario le manifestaba, quiero que me ayudes, ayúdame. Ella le decía, ya te voy a ayudar, te voy a ayudar, pero deja ese vicio, deja ese vicio. Y a tanta insistencia, pues ya, hasta que ya, pues, sabe que a veces las personas se cansan de tanto, de tanto suplicarle, de tanto esto, ya se cansa, ya, pues, hasta que ya lo dejó al abandono, ¿sabes? No sé lo que tiene hasta que lo pierden. Ahora, en medio de una interminable sucesión de ingresos a la cárcel o a lúgubres calabozos de comisaría por atracos a transeúntes, robos de autopartes y asaltos a residencias, Broncano está solo, absolutamente solo. ¿Vario Broncano ha cambiado? Todavía no, pero está, está, está. No daño solamente, no solamente, no solamente, está, está en él, están los hijos, está la familia, ya, los niños han sigrado hasta de, hasta de que nosotros hemos sido cómplices populares, este, vinieron a los niños, se le dieron a mi cuarto, mi niño estaba chiquita, le estaba embarazada, me dio una hija, me dejó la policía, le sacaron a él de calza, su medio de vestir, y me dijeron un montón de cosas en los niños que habían encontrado y lo veía, todo, nunca nadie está preocupado de, de, de averiguar, este tiempo la mamá de Mario, cuando trabajo, que congente regular. Nada dura para siempre, como dice la canción de assistance, la obra. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Ahora, Broncano es solo una leyenda. La clásica historia del campeón sin corona, del ídolo de barro, del hombre a quien las marrocas le calzaron mejor que los guantes de boxe. Mario trató de recomponer su vida las mil y un...